Información, inspección en kioscos escolares y colegios en el Máticos, autoridades de salud advirtieron que se pedirá documentación sobre registro de alimentos. Se iniciaron las inspecciones para evitar daños en la salud de los alumnos. Los kioscos ubicados en el Colegio Gran Unidad Escolar Mariano Melgar fueron inspeccionados por personal de fiscalización de la Comuna Distrital y del Ministerio de Salud. El alimento puede estar inspeccionado. Como recibe lo está preparando y a mi suerte. En el operativo inopinado también se tuvo la participación del Ministerio Público, Ministerio de Salud y la Policía Nacional, comprobándose el avance en la conservación de productos que consumen los estudiantes del emblemático colegio. Los tres kioscos y el comedor del centro de estudios fueron inspeccionados minuciosamente por el fiscal Antonio Linares y representante del Ministerio de Salud. Asimismo, se advirtió a las demás instituciones educativas para que mantengan el orden en sus kioscos escolares, con el fin de evitar clausuras por atentar contra la salud. Señor, eso es una cucaracha, señor. Eso de acá, ajá, eso es una cucaracha. ¿Dónde? Acá, madre. Hay una sorpresa que seguro que se encontrará en las siguientes inspecciones también.